Bienvenidos amigos a Cucha TV, con el advenimiento del buen tiempo y además una vez que quedó atrás la pandemia, los ex trabajadores de Cucha, los jubilados, los pensionistas, los retirados de nuestra compañía se han reunido para celebrar un reencuentro, porque el objetivo fundamental es ese, celebrar que se encuentran, la excusa tomar chocolate, comer unos sándwiches, unas masitas, unas tortas riquísimas, esto se hizo en dos partes, la primera en el pasado mes de agosto, recordamos que incluso estuvieron bailando allí porque era justo la noche de la nostalgia, se hizo una segunda parte y la gente de Cucha TV también estuvo por allí y esto es lo que recogimos. Hoy es la segunda parte de La Chocolatada, es una reunión del reencontrarnos, del grupo de reencontrarnos, de jubilados y padres de trabajadores de Cucha y bueno, se estaban esperando de manera así, ansiosa, ellos estaban pidiendo ya reencontrarse físicamente, de forma presencial y bueno, con estas Chocolatadas estamos logrando de a poquito volver a la presencialidad. Lo que a uno realmente le gusta es que disfrutemos, que nunca es tarde, que tenemos que reencontrarnos, que disfrutar cada minuto, darnos un poco a la diversión y ver que uno contribuyó un poquitito a que disfrutemos como niños de la vida. ¿Cuántos años trabajaste en Cucha? En Cucha casi 40. ¿Dónde? Empecé en la D y después me cambié para la I. ¿Chofer o guarda? Guarda, guarda. ¿Siempre? Siempre, siempre. ¿Nunca pasaste de chofer? No, nunca. ¿Cómo ves hoy a los choferes cobradores? A lo primero costó, pero ahora ya está en Ducho, está bien. Me preparé de muchas maneras para jubilarme porque, o sea, yo en un momento llegué a tener tres trabajos, no sé cómo hacía, pero bueno. Bueno, y después es un cimbronazo importante. No tenía planes y tenía proyectos que no pudo hacer por la pandemia, o mejor dicho, que tuvo que postergar por la pandemia, pero bueno, es lo que toca, la vida nos enseña, es que hoy es el día. Esto es lo mejor, lo mejor que se pudo hacer, porque esto no era necesario. Viste el otro día, la de la D, cuando fuiste al otro día, la cantidad de gente que había. Yo digo que no son muchas las empresas que se acuerdan de sus ex trabajadores. No creo, no tengo conocimiento, digamos así, que sepan o no. Siempre encuentro algo para hacer, tengo amigos para ver, trabajo en artesanías y vivo. Hace mucho que te retiraste y siete años. ¿Te aburrís? No, porque me hacen hacer un mandado. ¿Y pensás lo que me dicen? Sí. Anda vos que no haces nada. Claro. Bueno, muchas gracias y mucha suerte. Por favor, gracias a las órdenes. La convocatoria es muy buena. En realidad, el que no viene es porque tiene algún problema importante. O sea, un médico, o bueno, a veces cuidan nietos, o cosas así, pero en realidad tratan de no faltar, buscan de arreglar. Si tú lo llamas con tiempo, ellos tratan de arreglar para venir. Realmente hoy es el espacio que les decimos, que es para ellos. O sea, es el momento de estar con los amigos, con esa gente que compartieron de repente 30, 40 o más años de su vida, 8 horas todos los días. Entonces, sí, es importante para ellos. ¡Suscríbete al canal!